Estamos muy contentos, este año estamos cumpliendo 80 años de la creación de la institución y por eso precisamente hemos querido venir desde Buenos Aires hasta San Espeña. Este fue el primer lugar operativo donde comenzó a trabajar la fuerza en materia de seguridad ciudadana. En aquellos tiempos fuimos recibidos en forma muy calurosa, con mucho entusiasmo por parte de la comunidad de San Espeña, estamos muy agradecidos a eso. Y hoy también vimos que en el marco había mucha gente que espontáneamente, pese a ser un día laboral, se acercó y festejó y compartió con nosotros nuestra alegría. Así que estamos muy agradecidos a la ciudad de San Espeña. Con el correr del tiempo han llegado a lugares tan estratégicos en el país, donde hoy escuchábamos en el acto 800 puntos. Efectivamente, Gendarmería creció a lo largo de estos 80 años en una forma exponencial y hoy tenemos 800 lugares a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde tenemos puntos de control, donde tenemos bases, donde tenemos personal, que realiza actividades operativas. Así que eso da una fortaleza operativa muy importante para la seguridad de los ciudadanos. Y además tenemos presencia internacional, como mencionaba, a través de las misiones de ONU, Organización de Naciones Unidas. Tenemos personal desplegado, en este momento son alrededor de 120 hombres que están trabajando en el marco de las Naciones Unidas para colaborar con la paz en el mundo. Una intensa lucha la que vienen llevando adelante contra el narcotráfico, un mal que ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos y Gendarmería viene llevando adelante un gran trabajo también. Efectivamente, una de las premisas que impuso el presidente Macri cuando asumió su gestión fue el narcotráfico cero. Sabemos que es un problema que aqueja a muchos países del mundo, así que estamos comprometiendo todos los recursos y estrategias posibles para combatir. El año pasado hemos duplicado la cantidad de procedimientos que se han hecho, no solamente incautando sustancias prohibidas, sino también desmantelando las organizaciones delictivas, con lo cual estamos dando batalla. Sabemos que no va a ser fácil, que no va a ser rápido, pero estamos convencidos y estamos dando una batalla fuerte contra el narcotráfico. ¿Cómo tomaron desde la fuerza los cambios que se han implementado, que se están por implementar a nivel nacional, trasladar más a puntos como el conurbano bonaerense para la lucha y la seguridad? No, no hay ninguna hipótesis, no hemos recibido ninguna indicación del poder político de trasladar gendarmes al conurbano. Nosotros vamos a mantener los efectivos que tenemos en la frontera, en Chaco, en todos los lugares, brindando la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que son elementos muy importantes, que incautan, que detienen personas, así que eso no hemos recibido ninguna indicación de trasladar personal del conurbano bonaerense, con lo cual vamos a seguir trabajando aquí. ¿La zona norte es una de las zonas más calientes del país? La zona norte, para nosotros, es una de las zonas más calientes del país. Hay distintas estrategias, como decía el gobernador, los modus operandi van cambiando constantemente, el narcotráfico va mutando permanentemente, ya sea por tierra, ya sea por aire, ya sea en distintas modalidades, y nosotros estamos a la altura, modificando también constantemente nuestras estrategias para tener buenos resultados operativos. También se vio un momento muy emotivo en el reconocimiento de aquellos efectivos que perdieron la vida aquel 14 de diciembre, trágico para la Gendarmería. Sí, bueno, en ese momento habíamos pedido o recibido un pedido del gobierno de la provincia de Jujuy, que tenían problemas con el orden público, que la policía necesitaba el auxilio de la Fuerza Federal, así que convocamos rápidamente efectivos de Santiago del Estero, que se desplazaron, y lamentablemente ocurrió un accidente en el cual perdieron la vida 43 gendarmes, que realmente sentimos mucho, y que sabemos que están desde otro espacio acompañándonos en nuestra actividad diaria. ¿Cómo continúa esta causa? ¿Ha avanzado algo? ¿Ya pasaron tres años? Bueno, esto está en poder, la justicia federal está investigando, así que no puedo dar mayores informaciones al respecto, habrá que remitirse a lo que la justicia diga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día, y si me permiten, un caluroso saludo a toda la gente de San Espeña, que siempre nos recibió bien, y hoy estamos muy satisfechos por cómo compartió con nosotros el acto. Muchas gracias para todos. Seguramente el próximo año, nuevamente aquí, para los 80 años, dejen dormir aquí en presidencia de San Espeña. Es muy probable que estemos, es muy probable que estemos. Lo esperamos. Muchas gracias, hasta luego.